Los rocabilios 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 Oye, venga chavales, 1, 2, 3, 4. Bien, ahora que me he presentado, oh yeah. Ahora que me he presentado y me va conociendo, y si no, ahora ya vamos viendo. Mi abuelo fue, el primer hito que se puso a hacer tu pe, a un pie, y de este chico lo copié. Cerro David y es más que, no es más que tener un buen pelo, más que mover la cadera y los pies. Es la que buscarle a las pibas, más que moto y chale, más que concierto y hotel. Cerro David y es sentirte diferente, en un punto que no tiene los demás. La música, lo de bailar, es cosa pasajera, y no desagero sin ir con él. Pa' hacer lo que a mi día hay que nacer, es algo que se lleva adentro, porque este rollito te corre por la vera. Cuando asumban tu bichu, diera o no quiera. Y ya que estamos hoy en el concierto ¡Oh yeah! Ya que estamos hoy en el concierto Y por lo que estoy viendo Hay muchos cruces pampas y sueltos Os voy a decir Lo que se habla cuando se habla de ti A la mujer de ti que hoy estás aquí De ti se dice que no sabes lo que eres ni lo que oyes Y a ti la burra siempre te anda igual Y te averán morenita con tu entrada real No te demas, no te importan nada No soporto la hipocresía de alguno grupo Que cuando cantan te lo vean el carnaval Y cuando acá va a su concurso Se van pa' casa con todos los carnal ¡Babumba, bumbam, turumbelos! Pero sabemos que es la verdad Ahora que lo pienso Todos hacemos igual Solo miramos lo nuestro Esta es la cultura de este carnaval ¡La, la, 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 la! Como verán Me da igual Yo busco lo que digo Que yo aquí arriba le vengo a cantar A mi gente buena y los demás Si no quieren, es que me aplaudan Que tras cinco años que me Me acostumbrado ¡Babumba, bumbam, turumbelos! ¡A no ser escuchado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un cumpleaños, un cumpleaños, un cumpleaños ¡Vamos! ¡Un cumpleaños! ¡Vamos, me acabele! ¡Vamos! ¡One, two, three, four! Buenas noches Y desde Estados Unidos Desde el estado en el que siempre llegas a coger las cosas Desde Arkansas Juan Patilla ¡Vamos! Estuve en la Casa Blanca ¡Vamos! 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 Estuve en la Casa Blanca En un pueblo privado Y yo me pregunté ¡Oh, sí! Esto como puede ser ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! Eso de Casa Blanca lo dirán ¡Parecita! Porque Obama de Blanco no tiene nada ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! Si llaman público a la cadera En el concierto Una becaria me sonrió Aquí el tío Se presentó Como un galán Habla de inglés Cuatro, cuatro, cinco, cinco Y la reunión Y oqui, ñoqui Al final cayó Entonces me acordé de Badajoz Y aquí todas dicen que sí Y luego no La gente media Este tío canta aquí Cantando Cantando La gente media Este tío de qué va Bailando Bailando Tan solo voy a decir una cosilla Me voy a pegar Me voy a pegar Me voy a pegar Los cannavales por la manilla Los cannavales por la manilla Bailando Hay preguntas sin respuestas La respuesta es sin pregunta y al contrario también, no sé si lo habré dicho bien. Seguro que tú piensas que estoy a milipollas y también tendrás tu parte de razón. Hay cosas que generan confusión. Yo que creía que un bufete de abogado solo era una ventosidad de alguien que había estudiado. También creía que lo de tener WhatsApp era ser un cachondo mental y por lo visto en una red social. La gente veía este tío de hasta aquí, cantando, cantando. La gente veía este tío de que va, bailando, bailando. Solo me ha de ti una cosilla, me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar. Los carnavales con la manilla. Los carnavales con la manilla. ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Listo! 1, 2, 3, 4 Ahora mismo aprovecho y presento a este gran conjunto musical Desafili se llama mi toca, con nosotros en la liga mundial La banda los desafili, conmigo no toca más Manolito se llama el del bumbú, el judio que cayó percusión Y toca muy bien el claviportio, pero el bumbú todavía no Le presento a quien toca la caja, yo no sé cómo se llamará El cuantito termine la gira del bumbú Uno en gama, la banda los desafili, conmigo no toca más Los dos guitarristas más famosos, los mejores de su profesión No querían con las muchas bandas, así que hemos traído a todos La banda los desafili, que por cierto no sé ni quién son Conmigo no toca Siempre me tiran de todos, a quien viene mi bar Mi madre del escenario, no puedo ni cantar Cuando me tiran un cartoncillo, siempre lo tiran con palomillos Cuando me tiran a mí un hielo, yo simplemente me jago en su cuerpo Cuando me tiran a mí un tamba, siempre se viene de la estampa A nuestro padre, hoy no se lo consiento Pero él no dejase iría a mí algún billete de quinientos Yo que me pensaba que no se podía superar Para, 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 para Pero cada año me sorprende el mar y mar Para, 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 para Yo que no me explico dónde cabe tanto ande dentro de nuestra ciudad No habrá algún cienpero No habrá algún cienpero No habrá algún cienpero El cartel de carnaval Él no tiene nada que ver con Mariano en el poder Ya de entrada Mariano ha subido los grimpos Esto no tiene nada que ver con Mariano en el poder Ha puesto los diapositivos donde la salió los huevos Esto no tiene nada que ver con Mariano en el poder Y los que no están en el poder Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Esto no tiene nada que ver Desde que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo Y los que no están en paro trabajando sin comprarlo que se pasa barato, y allí la tira, venga, 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 y yo que no, que no, que no, que no, que no, que no, cuando se dio cuenta que yo era inaccesible, con el cura lo intento, lo intento con mi puñado, con mi primo y hasta mi sobrino el chico, a ella le dijo que no, en el mar que es la colombiana, otra vez se me acercó, y estuvo toda la noche intentando, intentando que por fuego, me llamaba bien a hacer agua, amor, Yo sé que pensáis, que deberían cambiar, entonces yo no salgo, sé que pensáis, que le doy velocidad, y si venía, cuento podría, cantarlo todo a despacito, me oiría, mucho mejor, Me lo voy a piñón, yo voy a lo mío, amor, bañito a piñón, y lo que queda, y lo que te queda, Llevo el momento, de entonar, mi última canción, esa que te toca el corazón, de esas que te dicen adiós, que te ponen a llorar el tiro, Déjate de tristeza, y pues me da una cerveza, que toquiste lo camino, granada, va a partir de la hora, que se lo monta mejor, Para hacer que te quede libre, para hacer que te quede libre, con familia, algo de pochillo, En cuanto llegues, a tu casa, pincha, pinche de, y sentirás como el rock, a cariño, a tu piel, como solo nosotros lo sabemos hacer, para ti, El rockabilly de Pacoquilla, ya se va, El rockabilly de Pacoquilla, ya se va, ¡Gracias!